La princesa de la salsa, la India, puso a muchos a bailar este viernes en el centro estudiantil Shine. Luego del concierto, tuve una entrevista en exclusiva con ella. Veámosla. El grupo La Lucha fue el coordinador del concierto. En el show, la India cantó varias de sus canciones populares y cantó sencillos de Celia Cruz. Dice que en estos momentos anda en una gira en América y para el futuro tiene planeada una gira en Europa. El plan para seguir haciendo más giras y más Europa, que en los últimos 10 años me ha gustado mucho el cariño y el apoyo de los fanáticos en Europa. Dice que le gusta hacer conciertos con música bailable y que está planeando un nuevo disco para este año, con canciones románticas de su ídolo, el cantante y compositor mexicano Juan Gabriel. No sabemos cuándo, exactamente cuándo, en qué mes, pero ojalá que sea para este nuevo año. La India le mandó un mensaje a la comunidad latina en los Estados Unidos para que participen en las votaciones presidenciales. Dice que aunque ella no podrá votar porque estará en su gira cantando encima de una tarima, les recomienda al público que voten por el presidente Barack Obama. Que voten, que voten otra vez y que menos que den una oportunidad al presidente Obama porque solamente se le dio cuatro años y en cuatro años uno no puede arreglar el país y las cosas que han pasado. En el concierto, la India también le dirigió unas palabras a Whitney Houston. En la entrevista, dijo que la cantante era una inspiración para ella, como cantante, por sus canciones y su interpretación. Como ella sentía la música, pues obviamente cuando tú escuchas The Greatest Lovable, todo el mundo quería cantar esa canción. La India viajó desde México hasta Syracuse para dar este concierto. Si quieren escuchar más de la entrevista en exclusiva, escuchen Hora Latina este martes para más detalles.